Bueno, no cabe duda que nuestro país vive una de las crisis sociales más graves de la historia. Millones de compatriotas de hombres y mujeres en nuestro país han perdido su empleo, mientras miles de trabajadores informales enfrentan una situación grave desde el punto de vista de la subsistencia. Y se han visto ellos imposibilitados de ejercer sus labores producto del confinamiento. Poco más de 30.000 hombres, mujeres y niños han perdido la vida a consecuencia del COVID. La angustia, la miseria, la desesperanza comienza a avanzar a pasos agigantados en nuestra patria. Es hora de hacer mucho más. Además, no debe pasar más tiempo y el presidente de la República debe entregar respuestas inmediatas para proteger y salvar la vida de hombres y mujeres en nuestra patria. En 1982, en plena dictadura, se salvó a la banca de nuestro país. La banca era propiedad de las mayores fortunas de Chile. Y el Estado, el Estado se endeudó sin condiciones y de manera inmediata por una cifra que hoy día sería cercana a los 90.000 millones de dólares, 30 puntos del PIB. Tres veces lo que ha significado el retiro de fondos de los trabajadores en nuestro país, que son platas del esfuerzo de hombres y mujeres en Chile. Es la hora de las medidas audaces y el presidente de la República tiene la obligación de actuar por y para las familias chilenas. De lo contrario, será la historia la que lo va a juzgar. No podemos permitir que más personas sigan abandonadas y que les falte el abrigo para enfrentar el invierno. Cada vez que ha sido necesario salvar al sector privado, el Estado lo ha hecho. Son innumerables los perdonazos del servicio de impuestos internos frente a grandes compañías de nuestro país. Y por lo tanto, hoy día, cuando el argumento que se ha dado para salvar a esas compañías nos ha sido que hay que proteger el empleo, hoy día, el argumento para actuar de manera audaz frente a la situación crítica es que tenemos que salvar a las personas. ¿Qué proponemos? Proponemos que el presidente de la República se siente con el Parlamento y concuerde de manera urgente una reforma tributaria que incluya, dentro del paquete de medidas, el fin a las exenciones, el combate a la evasión y el aumento impositivo, de acuerdo a lo que han señalado los organismos internacionales y las grandes economías del mundo. Ello va a permitir financiar un paquete de medidas que dé respuesta a la ciudadanía. Entre ellas, entregar de una vez por todas una renta básica universal de emergencia. Segundo, apoyar la postergación y la renegociación de los créditos hipotecarios y de consumo de las familias. Tercero, prorrogar por 18 meses las medidas de no corte de los servicios básicos. Cuarto, un subsidio directo a las pymes de turismo y gastronomía para que puedan enfrentar las medidas de confinamiento y puedan tener capital de trabajo para reabrir cuando corresponda. Quinto, un subsidio al empleo femenino con el propósito de recuperar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sexto, dado que hombres y mujeres en nuestra patria han tenido que enfrentar la pandemia con sus ahorros previsionales. Tomar la iniciativa que pusimos encima de la mesa en marzo del 2020 y establecer un mecanismo de reintegro de los fondos a través del bono de reconocimiento. Y siete, establecer el mecanismo de fomento al ahorro a través de franquicias tributarias para el reintegro. Como dijo Jeff Bezos, dueño de Amazon, somos tan ricos que un aumento de impuesto no nos va a afectar. No podemos, no podemos seguir pidiendo a las personas que mendiguen apoyos cada dos meses y terminen en un nuevo retiro de ahorro. El tema son las angustias, los miedos, el futuro e incertidumbre. Para ayudar a las personas de nuestro país tenemos que enfrentar esos temores y para eso tenemos que hacerlo con unidad, con generosidad, pero también con audacia. No podemos seguir impávidos viendo el empobrecimiento de nuestros compatriotos, su desesperanza, su miedo y su angustia. 2,3 millones de hombres y mujeres pasaron de la clase media a la pobreza. Necesitamos actuar hoy día y sé, sé positivamente que el Senado va a estar a la altura de las circunstancias, pero se requiere que el presidente de manera audaz, de manera categórica, pero sobre todo de manera humana y empática entienda que hoy día, tal como el 82, salvamos a la banca, hoy día necesitamos salvar a las familias de nuestro país. Creo que es fundamental que el presidente entienda que depende de él, el cómo salimos adelante en esta situación crítica. Y no es llevando el tema al Tribunal Constitucional, sino que poniendo soluciones a las familias. Insisto, si el 82, si el 82 en plata de hoy nos endeudamos por años en 90.000 millones de dólares, ¿por qué hoy día no somos capaces de hacer eso, no por la banca, por las familias de nuestro país? Tal como lo ha dicho la presidenta del Senado hoy día, nosotros estamos dispuestos a abordar un paquete de reforma tributaria que permita dar respuesta a las necesidades de la familia. Y para eso el presidente tiene que estar dispuesto a conversar y a convenir, tal como lo han hecho los países en el mundo, una mayor carga impositiva, finalizar las exenciones y terminar con la evasión. Si el presidente está dispuesto a eso, créeme que vamos a ser capaces de dar la renta básica universal, permitir que las familias puedan negociar sus deudas y enfrentar la crisis en la que nos encontramos. Gracias por ver el video.